Ay, no puede ser No puede ser Es una payasa Una maldita Es una payasa, pero yo no pide una payasa ¿Sabes qué es lo que me da miedo? Que no sabemos cuáles son sus reglas ¿Hola? ¡Ahora sí! ¡Vas a morir, maldito payaso! ¡Mucho maldito! ¡Qué fuerza tienes! Mucho gusto, Ronald ¿Qué vas a hacer, nena? ¿Vas a hacer unos huevitos? A mí me gustan ballidos O estrellados ¡Mucho maldito! ¡Mucho maldito! ¡Mucho maldito! ¿Ya escuchaste? Ya llegaron ellos Sí, pero no vamos a bajar Tendríamos que bajar Ellos se encarguen de solucionar el problema Trajeron el problema aquí a casa Ahora que solucionen lo que está pasando ¿Por qué nosotros tenemos que lidiar con el problema que ellos han traído? Pues sí, yo sé, pero no hay que ser egoístas Tenemos que ir a ayudar Ellos fueron egoístas Ellos fueron tontos de haber comprado una payasa para traer aquí a la casa sin avisarnos ¿Te parece justo? Pues no, no me parece justo Pero no los podemos dejar solos No están solos Están solos Están acompañando ¿Con quién? Pues... Está acompañando a Ronald Y Ronald ahí Pero si son unos idiotas, ¿no te das cuenta? Esperemos Se lo merecen Ojalá esa payasa acabe con ellos No digas eso No sé que tienes raza Pero muy duro Mi cabeza va a explotar ¿Dónde están los humanos? ¿Eh? Creo que no te quedó claro Dueño y señor de estas tierras ¡Ay! ¡Ay! ¡Romar! ¡Con la hora también! ¡Venga! ¡Y tú! ¡Deja de golpearnos! Además, ¿cuáles humanos? ¡Aquí no hay más humanos! ¡Nosotros fuimos los que te contratamos! ¡Yo te contraté a ti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un payaso de Uli que va a contratar a una payasa como yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te calles! ¡Ah! ¡No te calles de Uli! ¡Yo soy un payaso de verdad! ¡Tú no eres ningún payaso de verdad! ¡Y estoy buscando a los humanos de esta casa que vive! ¡Eh! ¡Yo soy payaso y soy humana chiquita! ¡Mírame! ¡De cara y hueso! ¡Pero también! ¡Sí! ¡No me pagas! ¡Tampoco me gustan los humanos! ¿Ok? ¡Un momento! ¡Tú te lo haces con Osuda! Además, esa voz, pues de una payasa de verdad Yo soy una payasa de verdad Y si no me dicen dónde están los humanos que viven aquí ¡Los voy a matar! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Te voy a mostrar un humano! ¡Yo soy un humano! ¡Mírenme! ¡Cállate! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Mucho gusto! ¡Dufina! ¿Dufina? Mmm... No sé... ¿Sabes qué? Voy a traer a todos esos humanos que te quieras ¡Oh! ¿Por qué están los humanos? Sí, sí... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos, mamá! ¡No! ¡No! ¡A él, déjelo aquí! ¿Pero no te gusta? ¡Si no vuelves tomados! ¡Si no vuelves tomados! ¡Si no vuelves tomados! ¡Ven rápido! ¡Cállate solo! ¡Cállate solo! ¡Cállate! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Ven duro! ¡Ven duro! ¡Ven duro! ¡La puta franita! ¿Se cerró en mi habitación? Sí... En mi habitación ¡En mi habitación! ¿Qué hacen ahí? En nuestra habitación ¿Qué hacen ahí en mi cuarto? No sé, pero ya subió nuevamente la payasa Tenemos que estarnos aquí O esperar el momento para poder salir Ahorita ella está súper concentrada En acabar con esos dos tontos ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está tan loca todavía! ¡Ay, copeteándole! ¡Márgate! ¡Tú también me necesitas una novia! ¡Te la estás copeteándole todo el mundo! ¡Hasta el tuyo! ¡Yo también no pido! ¡¿Qué?! Vamos a esperar a que... ¿Qué vamos a esperar? ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo no voy a dejarte insistir Esa payasa se me parece muy conocida ¿A quién? ¿Sabes a quién? ¿Qué no? Es la mamá de princesa, ¿vale? ¿Estás loca? No, no estoy loca Mira, yo vi este video del payaso de ti Mira, mírala, mírala ¡Mírala! ¡Es ella! ¡Pero no! ¿Qué va a estar, bestia de payasa? Al igual, ¿tú sabías un dato curioso? ¿Cuál? En el mundo existen siete personas idénticas a ti Y tal vez ella sea una de esas siete personas lo más seguro La mamá de princesa, vale, que debe estar bestia de payasa De seguro está ocupada con su trabajo Ella mantiene ocupada, no creo que se viste de payasa Yo no voy a dejar de insistir A mí se me hace que es ella Además, descubren algo ¿Qué? Esa no es una payasa de verdad ¿Y entonces? Esa es la mamá de princesa Valor ¿Cómo va a ser la mamá de princesa Valor si es un payaso asesino? ¿Por eso te acuerdas que ella atropelló a un payaso? Capanchuami ¿Qué? Nadie me contó que se la habían llevado Seguidamente la convirtieron en uno de los payasos para exprimirla y saltarle la plata por la vipiar ¡Maldita sea! ¡Qué genio! ¡No los hago el plano! ¿Y qué hacemos? Pues primero tenemos que asegurarnos de que el parque y el tatu se estén bien David, ¿en serio? ¿Entonces ve y hablas? No, no voy a ir a la publicidad Le le dices Hola, ¿cómo estás mamá de princesa Valor? No le voy a decir eso, no seas bubo Más bien deja que esos dos tontes solucionen eso Doctor Ronald, entonces lo que vamos a hacer es hacerle una trampa para atrocarla Y cuando la tengamos ya en nuestras manos Le vamos a quitar todo el maquillaje Y así nos daremos cuenta si efectivamente es la mamá de princesa Valor ¿Ya te haces así vestido? Pues la voy a conquistar Pero no quise que cuidado al plan que acabé de explicar Prepáratelo Kit, va a ser mía ¿Hola? ¿Qué? Kit, ya te abro ¿Puedes entrar? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué? ¿Qué la quiero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tú va a tener miedo? Abrele yo Kit, ya te abro Pero espera, pálmate Vas a entrar, pero cálmame por favor ¿Sí? ¿Sí? Por favor Hola chiquita Aquí te tengo, tu fallacito ¡Aaah! 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 No nos importa, a la habitación se puede mandar a remodelar, nosotros no nos podemos mandar a remodelar, ¿entiendes? Donde esa payasa nos haga algo, está loca. ¿Viste ir? Ya me quieres llevar a la cama, soy muy bueno. ¿Tenemos que ir, vamos? No, no tenemos que ir. Sí, sí, vamos a ir. Amor, espera, estoy disfrutando esto, no es porque sea gallina, estoy disfrutando. A esto se le llama karma, a este momento se le llama felicidad. No, 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 no. Yo sí voy a ir, déjame ir a mí. No, no, déjame que ellos se encarguen de esto. No lo vas a ayudar. ¿Ronald te ayudaría? Tal vez sí. Permiso, déjame ir a mí. ¿Quieres una máquina? Quítate de ahí. Lala, Lala, ¿eres tú? Lala. Lala es violenta. Lala. ¡Pandertina! No, tú eres Lala. ¿Lala? Lala, la mamá de Princesa Vale. ¿La mamá de Princesa Vale? Sí, es ella, soy más que segura. ¿Te lo dijo, Ronald? Se parece un montón, es ella, estoy segura. ¿Quién es Princesa Vale? No sé de qué es. Se está haciendo la loca, estoy segura que es ella. Es Lala la que me quiere, sí. ¡Súltame! 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 ¿Qué tú necesitas? ¡Esta es tu chiquita! ¡Toma! ¡No, Ronald! ¡Ella no te quiere, deja de ser tan tonto! ¡Ella me quiere! ¡Suéltala y ella es mía, búscate la tuya! ¡Qué maldito Ronald! ¡Ven para acá, chiquita! ¡Eres mía! ¡Y te lo hace! ¡Te 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 lo hace, chiquita Ronald! ¡Aquí te voy a llevar! ¡No, Ronald! ¡No, Ronald! ¡Te lo voy a llevar! ¡Pase! ¡Quítame la llave! ¡La única forma! ¡Chicos! ¡Besos del verdadero amor! ¿Cuál es? ¡Ronald! ¡Está besando! ¡Wow! ¡Qué salvaje! ¡Ronald! ¡No puedo hacer besos! ¡A la mamá, disfruté a esa mano! ¡En Dios, en la banana! ¡Há que quitar el maquillaje! ¡Cójanla! ¡Há que quitar el maquillaje! ¡No, qué maldito! ¡No, no maquitan el maquillaje! ¡No, no maquitan el maquillaje! ¡Ya no maquitan el maquillaje! ¡Ay! ¡Cómo se lo hace! ¡Para ella! ¡No, no maquitan el maquillaje! ¡Ay, qué asco es! ¡Qué asco es! ¡A ver, no maquitan el maquillaje! ¡Ya no maquitan el maquillaje! ¡Ah! ¡Ya no maquitan el maquillaje! ¡Ya no maquitan el maquillaje! ¡Y no, Ronald! ¿Y ves? ¿Se parece? ¿Se parece? ¡Mamá de princesa, ¿vale? ¡Estoy segura que es ella! ¡Míganle la cara! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Ay, qué asco! ¡Es ella! ¡La mamá de princesa, ¿vale? ¡Pfff! 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 ¡Es asqueroso! ¡Ella se barra la boca! ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Qué le pasó? ¡No sé! ¡Se desmayó! ¡Sólo el beso del verdadero amor puede revivirla! ¡No! ¡No! ¡No es asqueroso! ¡No! ¡Ya no vas! ¿Pero sabes qué? ¿Qué? ¡Ya le vi que tenía este ojo! ¡De otro color! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Míralo! ¡Es rojo! ¡Ya se le echó a ver! ¡Ya se le echó a ver! ¡Se le echó a ver! ¡Se le echó a ver! ¡Se le echó a ver! ¡Lo que deberíamos sacárselo! ¡Aaah! ¿Lo sacamos? ¡Ajá! ¡Pero es lo mejor que podríamos hacer por ella! ¡No! ¡Mejor no! ¿Sabes qué lo que tenemos que hacer? ¿Qué? ¡Tenemos que llamar a Princesa Vale! ¡Es su mamá! ¡Sí! ¿Qué le vamos a decir? ¿Que se le acudió un ojo o qué? ¡Pues! ¡Pero ya no le vayas a decir que le diste un beso! Es algo que va a quedar en mi corazón ¡Ay, maldita Ronald! ¡Tenemos que traer a Princesa Vale! ¡Y punto! ¡Por ahora! Papis ¡Rúdala por favor! ¡Y a la guitarra! ¡Y tú! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ¡Pero ya dejar al lado de ella! Ok ¡Qué asco Ronald! ¡No! ¡No! ¡No!